muy buena familia bienvenidos a mi canal y también el vuestro y como veis estamos retornando una antigua serie del canal que es fishing planes y fran ha vuelto a fishing planet no se ha vuelto loco después de que me habéis pedido durante mucho tiempo he decidido volver a fishing planet como no he cogido mucho ritmo vale lo que he hecho es empezar con mapas pequeñitos vale porque habrá mucha gente que le interese estos mapas pequeños porque acaba de empezar o empezó hace poco y pueden hacer más ayuda que si hago un mapa de nivel 40 que habrá poca gente que pueda jugarlo así que empezaremos con los mapas pequeños hoy vamos a empezar a intentar para pescar el bagre americano vale que es el bar que tenemos aquí tengo un montón de papeles que por suerte no los había quemado ni tirado ni la novia me lo había tirado así que tengo los papeles aún guardado de todos los tutoriales que hice así que vamos a intentar a ver si aún sigue la cosa como estaba antiguamente o tendré que variar un poco el tutorial vale así que iremos a por el bagre americano que está bastante chulo en este mapa yo creo que es el pez más pesado de los que hay de por peso y también pescaremos algo de bagre black burgea vale también pescaremos algo de esto pero lo más importante va a ser que va a enseñar cómo pescar el bagre americano el más tocho que hay en este mapa el más grande el más pesado que van a ser bagres de más de 5 kilos o sea van a ser espectaculares los demás peces pues nada tampoco tiene mucho interés aparte de los lucios o la amia calva que es la de arriba del toque ya vendremos a pescarla en los próximos días para los enseñaré cómo sacar ese pez así que nada nos vamos al río muy water que lo tenemos ahí viajamos un día y vámonos ahora diré de todo lo que los utensilios que tenemos que utilizar los aparejos y demás cositas pero no dejarme nada y que no haya perdido el ritmo acordaros que llevo ya mucho tiempo que no hago vídeos del facing plan pero que no se me olvide nada bueno pues como vemos aquí tenemos la ola del día ahí lo estoy señalando vale para que la veáis el gato como sabe que venimos a pescar pues mira cómo se pone apareceríamos ahí en ese sitio de allí y estaríamos en el río por fin por fin vemos el río no ha cambiado nada gráficamente está todo conforme estaba antes y esta sería la posición donde vamos a empezar a pescar así que nada los aparejos que vamos a llevar van a ser muy muy sencillos vale para que lo veáis y quita todas las cosas para que veáis cómo lo vamos poniendo pondremos el anzuelo del 4 partido por 0 vale importante da igual que sea la misma marca que el mío o no profundidad 250 a tope vale la cuerda de más o menos y el carrete lo que tengáis vosotros el más tocho que tengáis vale más potente y de comida le vamos a poner para empezar cangrejos de río que es lo que mejor funciona vale tengo apuntado aquí en mi libreta en mi chuleta de antigua que cangrejo de río para estos peces en este mapa es espectacular así que de momento le ponemos el cangrejo aunque hay que hay que decir que hay muchos más alimentos que también funcionan vale pero que salgan tan rápidos y tan grandes a mí el que mejor resulta más dado es el cangrejo también hay que decir que es el más caro entonces hay que mirar un poquito y variar pero también podemos probar con el cuba y grande como estáis viendo está también serviría cuba y medio y cuba y pequeñito el pequeño también carne de cangrejo podéis probarla yo he visto por ahí gente que saca pero no no la he probado yo pescaditos grandes también esto es muy importante la rana también vale la sangre también es importante para estos peces alimento para animales también funciona muy bien pero no para secar los más grandes los más grandes los he sacado justamente con lo que os digo con el cangrejito y bajaremos para abajo y también se valdría las sanguijuelas vale los saltamontes los he probado para el bagre pero las sanguijuelas sí también funcionan bien lo único que no salen tan grandes como con el cangrejo así que más o menos yo creo que esto sería aquí os dejo un poquito la descripción detallada de todo lo que utilizo yo esta es mi mejor caña más o menos y mis mejores carretes mejores cosas y como acabo de empezar por tampoco he tocado mucho la configuración ahora sé que muchos de votos diréis frank muy bonito todo pero enséñame el sitio pues nada ahí lo tenéis antes justamente de las plantitas que se pueden observar ahí delante más o menos a unos 11 12 metros 14 incluso hasta 15 como máximo yo creo que estaría bien vale desde 10 hasta hasta 15 metros más o menos y dejamos que el corcho se vaya moviendo lentamente por el agua a ver si tenemos suerte y sacamos algo vale si no pescamos ahora lo que haré es hacer muchos cortes y sólo sacar todas las veces que sacaremos peces importantes vale porque especies sacar en muchos pero quiero los peces más grandes para que veáis que se sacan peces grandes sobre todo mayores de 5 kilos vale aquí siempre he sacado peces de mayores de 5 kilos y no sólo se puede pescar en la posición donde estoy yo vale el bagre está en todo el río podéis pescarlo donde queráis conforme os digo yo pero yo tenía el tutorial de aquí hecho de cuando pescaba antiguamente y la verdad que esté para mí calla frank calla 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 que ya tenemos el pez ahí es algo ha tocado no sé creo que algo toca sí 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 esto no puede ser que esté tocando dice demasiado temprano así que nada el primer lance nada hay que decir que son mis primeros lances después de un año de jugar al fishing planet no creas que ojo veremos cómo se nos da dejando que se mueva he hecho ya está otra vez tocando ojito y no creo que toque en el suelo no creo que no así cambiará la profundidad del agua del río que puede ser que eso lo que me fastidia este juego vale que te coges el truco a un pez y al mes o así te lo han cambiado han variado cualquier cosa entonces también importante decir que da igual el tiempo que haga da igual que llueva que haga sol que truene o que nieve da igual este pez sale a todas horas también por lo que por eso digo que no he dicho nada del tiempo ni de la hora porque da igual siempre se suele decir que cuanto más temprano mejor cuanto más y más mañana sea mejor porque luego cuando pez cuando pecan los peces te pones en el vivero y ahí te marca justamente que cuando has pecado pez y supuestamente los peces más grandes que pescado siempre pone que es de madrugada que es por la mañana bien tempranito hecho ahí está ahí está ahí lo tenemos chicos también otra cosa mala es que tenemos un anzuelo muy grande que es un anzuelo 4 partido por cero que pasa que los peces pequeños como no les va a caber el anzuelo en la boca lo que van a hacer es dar muchos topetazos vale por eso vamos a ver muchos toques en el corcho pero que realmente no va a llegar a picar el pez a morder siempre mucha paciencia porque ya te digo que notaremos muchos golpes pero ya veréis como al final muerde a no ser que el cangrejo le dé con sus tenazas ahí en la carita al bagri se asuste mira que muchos círculos cerca del corcho eso es buena señal están respirando a ver qué golpes le da para los nuevos arriba a la derecha para los que no tengan idea de físico tenéis el colchito vale arriba a la derecha debajo del cangrejito hecho aquí está bueno 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 y mirar ya empieza el carrete a embargar ahí lo tenemos el primer pez a ver a ver grande bueno 4800 chavales 4800 no está más cerca de los 5 kilos que he dicho yo ya estáis viendo que sí que funcionan no hagáis caso mucho de la pasta que me da a mí la experiencia porque puede ser que no que no valga vale porque como yo tengo una caña muy potente y mucho nivel me da a mí menos experiencia menos dinero que a vosotros así que no nos preocupéis que a vosotros darán mucho mucho más así que lo tenemos la verdad que está chulo y este es el bagra americano vale aunque ponga otro nombre este es el bagra americano bagra de chanel y como máximo podemos conseguir de trofeo no hay único vale por lo que aún no podemos conseguir únicos ahí lo tenemos que bonito así que nada lo llevamos con nosotros por lo menos que nos den 400 euritos y nada a por lo entre los tres chavales así que probando suerte si tenemos un poquito más de suerte y sacamos alguno de 5 kilitos ya como siempre estoy viendo que estoy lanzando siempre cerca de las plantas un poquito un par de metros antes de llegar a las plantas ahora sobre 14 metros de distancia y luego lo que irá haciendo es cambiar que tocan es cambiar de cebo en que ya estáis viendo que funciona bastante bien lo que es el cangrejo ahí lo tenemos otra vez sí señor a mí no me tiran porque tengo una caña muy potente y el hilo muy potente y todo muy potente para este pez pero es 4800 otra vez bastante bien cerca de los 5 kilos pero no está el pez que yo quiero tío tiene que ser mucho más grande de lo que estamos sacando hasta ahora hasta que no sea que uno de 5 kilos no paro ahora vamos con nosotros y a seguir pescando bueno como estáis viendo chavales he cambiado el corcho por qué motivo cambiar el corcho porque no se veía casi en estas aguas y lo que he hecho es cambiar el pera por este que tiene más color o más colores vivos como es el rojo y el amarillo y lo podemos ver mejor así vosotros por lo menos sabéis dónde está el corcho en cada momento para no sólo tener que estar mirando a la derecha vale arriba a la derecha que está el corcho simulado como le digo yo de momento bueno hemos sacado uno de 4800 hemos estado cerca de los 15 kilos 5 kilos pero no me vale de momento este corcho se mueve más menos pesado por lo que se va a mover mucho más que el otro así como que aunque veáis que se mueve mucho no es que haya pesca el pez pero mirar cómo haciendo ahí sus circulitos como que lo lleva en la boca no ha mordido no tira de él pero parece que está dentro de mira ahora sí que ha tirado y parece que lo lleva en toda la boca ahí lo tenemos a ver de cuánto es 5 50 sí señor por fin hemos sacado uno más de 5 kilos menos mal pero tenemos chicos uno de 5 kilos y pico como he dicho yo no lo prometido que hoy por lo menos sacaríamos uno de 5 kilos y aquí está que para la gente de nivel bajo vale le va a servir sobre todo la gente nivel 78 le va a subir para le va a servir para ganar un montón de experiencia y de dinero pero sobre todo de experiencia porque estos peces cuando son cuanto más pesa más experiencia te dan he probado cangrejo este chavales y no me ha dado nada de resultados 000 así que la carne de cangrejo no vale a ver porque vamos a probar ahora el cuba y está claro claro que cubáis sí que vale pero cubáis no lo quiero probar porque ya sabemos que sí que funciona así que vamos a probar yo creo que los pescados grandes vamos a mirar el pescado grande o la rana un pescado grande yo creo así con el pescado grande siguen picando bastante bien los bagres a tener ser un pez tan grande al final es de gran tamaño por narices tienen que pescar peces grandes los pequeños no van a poder morder entonces a ver si con un poquito de suerte atrapamos también algunos de 5 kilos siempre tiramos al mismo sitio estoy viendo que no va no varío nada porque si una cosa funciona para que vas a cambiar te doy referencia también las canoas que tenemos enfrente tenemos una verde y una naranja aunque ya habéis visto el sitio que es el hill spot así que lo tenéis facilito para encontrarlo la profundidad ya sabéis que es fácil 250 250 el anzuelo el 4 partido de 0 si tenéis la misma marca que yo el x series pues suele ser bastante bueno pero si no cualquier 4 partido de 0 funciona igual de bien y luego ya los cebos eso sí tenéis que venir cargado de cebos hasta arriba no necesito los cebos que estoy utilizando los podréis comprar vosotros eso es lo malo que a lo mejor por nivel no podéis comprar alguno pero con este le está costando no quieren no quieren picar por fin parece que está empezando a tocar algo por fin seguramente haya cortado el vídeo porque ha tardado un poquito en picar lo mueve pero no creas no le entra con ganas ahora sí ahora sí vamos tira fran vamos hay mierda que tenía el chas abierto no me dejaba tirar casi se nos escapa el maldito ahí lo tenemos y 4 500 como veis estamos sacando peces de más de 4 kilos y medio para arriba cosa que si pones la comida para peces o que vais mediano pequeño siempre suele sacar de 2 kilos y medio tres kilos pero para sacar lo más grande tiene que ser justamente con esta técnica de coger el cangrejito o los pescados grandes pues nada creo que nos toca recoger porque llevo aquí ya un ratito y este es el último pez que es de 2 kilos con 80 gramos un pez ya bastante pequeño ya empiezan a salir pequeños por lo que vamos a cambiar ya de cebo o es porque avanza el día vale que lo que he dicho que dicen que cuanto más temprano mejor así que conforme va avanzando el día estamos viendo que estamos sacando de dos kilitos así que vamos a cambiar vamos a poner si queréis el cuba y grande así con suerte también sale alguno tocho vamos a lanzar justamente donde siempre donde nuestras plantitas y nada a esperar a ver si con suerte tenemos algún algún toque y ahí empieza a tocar mira mira ya está enganchado venga vámonos ha hecho rápido el toque habéis visto de pin 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 y nuestro 2 kilos 200 ve siguen saliendo igual de pequeñitos vamos a cambiar de cebo otra vez a poner la rana más o menos para que veáis que con todos estos cebo se pueden pescar tanto todos los peces ahí está dejamos más o menos a 12 metros y a esperar chicos a tener paciencia a ver si alguno nos toca el el colchito ahí parece que vuelve a tocar algo a ver así con suerte nos quiere picar y morder el anzuelo que le he puesto una rana bastante bueno ahí lo tenemos tiramos de clic derecho para clavar el anzuelo en su boquita y para afuera 3 kilos 200 bueno algo por lo menos algo más grande que los otros sí que es vamos a poner otro cebo vamos a ponerle la sangre siendo sangre a lo mejor con suerte sacamos alguno grande hay que decir que llevo ya un ratejo con la sangre estoy intentando parar el corcho porque parece que hay algún pez que va por detrás de la sangre tocándole pero lleva un rato detrás y no pica se lleva como ya te digo cinco minutos dando golpecete mira ahora parece que se que inca no está mal justamente me pongo a hablar y y pica pero llevaba un rato pero grande 3 kilos 200 no 2 kilos 200 pequeño 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 no sé si es porque está ya haciendo ese tarde o por qué pero los peces están empezando a salir ya de dos kilos y medio para abajo también puede ser por el cebo hay que decir que ya no hemos probado ya el cangrejo desde que hemos cambiado el cangrejo y del pez grande ya todo lo que está saliendo es morralla así que vamos a hacer un cambio de tercio vamos a probar ya si eso con la última cosa que sea la sanguijuela a ver si tenemos suerte y sacamos también alguno estoy mirando todos los cebos que nos quedan por probar y lo único que veo interesante yo creo que que nos queda eso del saltamontes que lo tenemos aquí abajo oye directamente las sanguijuelas que suelen ser bastante buenas así que vamos a probarla a ver si da suerte ya está tocando ya está tocando por ahí perfecto y qué mordisco ha pegado más bueno como se nota que la sanguijuela así que les mola es verla y vamos tiras a por ella hace un lance y una recogida rápida no he tardado nada en sacar este pez bueno pues después de este magnífico día de pesca el primero del fishing planet después de tanto tiempo yo aquí sin sin pecar en estos ríos vamos a ver qué tal ha sido el resultado como veis el resultado ha sido bastante bueno hemos sacado bastantes peces o sea de unos 60 kilos y no está mucho está como una horita y media más o menos jugando y mirar aquí todos los barres que hemos sacado un puñado la verdad pero lo más grande justamente han sido lo que tenemos abajo del toque ha sido lo del cangrejo como se puede ver y también el del pez grande pero sobre todo el cangrejo mirar que el cangrejo es lo que mejor funciona pero también daros cuenta en lo que he dicho yo antes en el tiempo vale que todo pone mañana o mediodía así que cuanto más temprano yo creo que será mejor por la madrugada mediodía más o menos por ahí así que levantaros bien tempranito a las 6-7 de la mañana y ponéis a lanzar y con cangrejo al sitio que he dicho de sacar todos los peces que podáis vais a subir un montón de nivel súper rápido y vais a ganar un montón de pasta a mí ya os he dicho antes que me van a me dan poco por el motivo de que no de que tengo mucho nivel tengo nivel 40 así que pues no me dan así que no chavales espero que os haya gustado este nuevo vídeo de fishing planes que os sirva de ayuda que es lo más importante que por eso lo hacemos para que os sirva de ayuda y nada ya que tanto me pedís que volviera fran ha vuelto así que de verdad dejar vuestro ley que me ha costado trabajo volver la verdad me daba pereza volver a estudiar todos los peces así que chavales nos vemos en el directo de la tarde chao